¡Venganse, compadres! ¡A todas las ganas! ¡Están las ganas en herir! ¡Esto se va a poner un día abierto! ¡Tierra! ¡Ven a su marido! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Lazón! El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos, es que el viejero es pobre. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos. El barato del cerro, pensó a tener su amor, huyendo de la piel pendiente, salvando del perotón, los perros se abran los luchos. No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo 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 No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo 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 No lo veo No lo veo Yo no me quería todo lo que pedí Dime, ¿qué es lo que me quedó? Pero no me lo quedé, no me lo quedé Y yo no me lo quedé, no me lo quedé Yo no me lo quedé, no me lo quedé Yo no quería, no me lo quedé Y yo no me lo quedé Y yo no me lo quedé Y yo no me lo quedé Dime, ¿qué es lo que me quedó? Pero no me lo quedé, no me lo quedé Y todos los momentos que sí me quedé Pero no me lo quedé, no me lo quedé Y yo no me lo quedé, no me lo quedé Y yo no me lo quedé, no me lo quedé Y yo no me lo quedé, no me lo quedé Y yo no me lo quedé, no me lo quedé Y yo no me lo quedé, no me lo quedé Y yo no me lo quedé, no me lo quedé Y yo 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 no me lo quedé es mi vida naranja, te encontré en un lugar de café, no me faltan mis detalles, mi caricia, en el canto yo te vivo, mi perfil, y te caño que te quiero, que mi vida se vivo, mi amorcito no me haces falta, no me faltan mis detalles, mi amorcito no me haces la pareja, la pareja, otra vez por el otro lado, vente con chambrosa que te cargas, por ahí vienen las señoritas egresadas de este día, vamos a ver si es cierto que van a bailar el vals, ya, órale pues, acomódense, claro que sí, y luego están los galanes, los chambelanes, los egresados compadre son vals de los siglos, y si hay compadre, y díganlo hasta risita, de los siglos, la sabemos, a poco son todas las padrinas ustedes, si, si, ahí, ahí, ya, con razón yo también, que deberán padrino, vamos a ver si están listas muchachos, a ver, vamos a ver cómo va a estar ese dormido, a ver, comédito, a ver, tú ven aquí, por favor, amigo, tú ven a mi vecino que hay camisa que se les juega, a ver, ven un momentito, lo van a salir pensado en una pregunta, ¿qué pasa? 5, 5, 8, ahora, policial, no hay indicaciones por acá que van a bailar el vals, yo pensé que iba a ser algo por ahí preparado, no tiene disco, no tiene nada, vamos a tocarles un bonito, un bonito tema, ¿verdad? Claro que sí, yo pensé que íbamos a brindar, bueno, vamos a continuar con este bonito tema, esto que dice si suena así, compadre, suénale profesor, suéltamela. Fuertes aplausos al público, fuertes aplausos para todos los alumnos y todas las maestras, animan, armadas, madrinas, armadas, chicas, las que están aquí, circulando, 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 circulando para verlas a todas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Que bailen, que bailen, que bailen! Y eso, ahí queda el ritmo de la banda. Mira nada más qué bonito, se ve la pista ya, bien. Música, decía que nos están pasando lo bonito. Claro que sí, compañeros, por acá no están solicitando. Otros son, no están solicitando el son de los etanos. Vamos a complacerlo, pues, con gusto, por acá los amigos que les gusta. Ahora sí que los fonecitos, la música de banda, es bonita y suena. Los son de los etanos, compañeros, vamos. ¡Echale! ¡Ay, ay, ay! Quería Yuc yeah! A ese nariz el Partido Chucho, que forecasta cómo distancia al escenario. Este ventrillo. Partido Chucho, se foresta lo distancia al escenario. ¡Gracias! 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 Y ya no sé que te apuntes, por favor, eres todo para ti, eres tu vida, eres tu amor, te pides en el partido a ti, y te pides de mi cañón, y no, volvete a mirar, con los pobres levantar, con los rastros de color, y si te pides a mi mar, que has vividado la leche, con todo una meta, en el principio de todo, y me si te pides a mi mar, si te pides a mi mar, si te pides a mi mar, con los coraje de ti, una vez que no te dejes, no podrías vivir. La canción es bastante claro de parte de su exmovia por la canción te quiero para mí, ahora le haciéndole que todavía lo siguen queriendo, vamos a ver. Vamos a continuar con más música, le vamos por aquí, el saludo a los amigos que tenemos por acá, los amigos chupadores acá a nuestra derecha, a los cepiales a que se lo vamos a marchear chupando para que aguanten por ahí al ritmo. Y después vamos a seguir con los saludos, le vamos por este lado, vamos por aquí a su padre, dice, un saludo para los ramas, en especial para Fernando, Chuche, Eloy y Nene, con la canción de la baraja, hola cabrona, cualquiera de los dos que hemos estado solicitando, ahorita les complacemos con los dos temas compadre, vamos a tener saludos por acá los amigos de Tejocote, la calera, por acá los de este, ese lado de Guanajuato, chulo mi Guanajuato compadre, con estas hembras tan hermosas, y chulo mi Chacán desde luego, vamos a continuar pues con esto que ya nos habían solicitado, esto dice, Chulo mi Guanajuato, chulo de Santiago Más Piagón, chulo indifuente y, chulo miара, yo al mismoезa, . Y ya sabía, yo te quería hasta que te vi Fue tu anhelada de tan dulces cariñas Que siempre le hacía antes de morir A la melodía, tu fuiste también Porque estás conmigo, me hace sufrir Estoy engratado, no tengo salida En pelo real, en mis fantasías Pero en la cara, la siento serida En pelo real, es tu papura En pelo real, es tu papura En tu marrilla, es tu papura En pelo real, es tu papura En el pelo real, es tu papura En pelo real, es tu papura Y ya sabía, yo te quería hasta que te vi No te voy a darle, que es tu papura No te voy a darle, que es tu papura Lo que es el sombra, me haces cumplir Yo estoy en la sala y no tengo herida Pero en el labio, en mis tantas vías Me robas de la cama, me siento perdida No puedo caer, es una prohibida Yo estoy en la sala y no tengo herida Pero en el labio, en mis tantas vías Me robas de la cama, me festas perdidas Y no puedo caer, eres fruta prohibida Yo estoy en la sala y no tengo herida Yo estoy en la sala y no tengo herida Yo estoy en la sala y no tengo herida Yo estoy en la sala y no tengo herida Yo estoy en la sala y no tengo herida Yo estoy en la sala y no tengo herida Yo estoy en la sala y no tengo herida Yo estoy en la sala y no tengo herida Yo estoy en la sala y no tengo herida Yo estoy en la sala y no tengo herida Yo estoy en la sala y no tengo herida Yo estoy en la sala y no tengo herida y es el que también lo dejo. El día que yo no llego, voy a llevar a un mar para que te amanezca un sol, y la vida se está encantada. Y a ver, para ser este mundo, un marco de resuelta y a ver, para ser este mundo, voy a llevar a un mar para que te amanezca un puño de tierra. Y es el cielo con tranquilidad. El día que yo no llego, voy a llevar a un mar para que te amanezca un sol, y la vida se está encantada. Y es el cielo con tranquilidad. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres hacer la palabra Si quieres hacer la mano Si no te erras el chorón Si quieres hacer la mena Two antes que llegue al marido ¡Ale, seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ale, seguimos! 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 juro decirme por cualquiera, que ya no se nos gusta, porque todas son muy buenas. Nos sacan la bonita, la pelona y la bolita, la pasta, la tonosa, la morena, la bellita. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Ay, qué buenas de estar! ¡Qué buenas, qué buenas, qué buenas de estar! ¡Ah, qué buenas de estar! ¡Qué buenas, qué buenas, qué buenas de estar! ¡Vamos a Marcos Pobre! ¡Buenosísimas, mía yo! ¡Ay, qué buena cantar! ¡Qué buena, qué buena, qué buena cantar! ¡Ay, qué buena cantar! ¡Qué buena, qué buena, qué buena cantar! ¡Qué buena cantar! ¡Está clara tu padre! ¡Vamos! ¡Vamos, Evita Pacheza, a seguir bailando! Y esto, esto no tiene vuelta a Dios, así se los puede asegurar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo ganas de tocarte todo el mundo Serás mi amor de la larga zona que es tiempo Para poder detener mi casa Mi vida y hacerte el amor Música Para poder detener mi casa Para poder detener mi casa Para poder detener mi casa Serás mi corazón Serás mi amor 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 Y lo vamos Órale para todos amigos Ahorita le vamos a aventar la yaquecita Claro que si chúpele carnal Avientale que está bien sabrosa Por ahí el tequila Mientras vamos a ir con esto que dice y suena El viejo el viejo Paulino Música 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 ¡Echale, échale! ¡Aaah! Ese es el bonito ambiente de aquí de Santa Clara. Saludos de banda Chucari. Aquí siempre tratando de complacer desde el máximo. ¡Sigue! Saludos, saludos, saludos. Palacana me damos acá por un lado del escenario. Palacana me damos ahorita que no por este lado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Héééééééééééééééééééééééé! ¡ разных vacíáos! que bailan en esta cumbia, todo lo me cuente, que bailan las tontas, que bailan en esta cumbia, todo lo me cuente. ¡Sargento Meño! ¿Quién le llamaba a Sargento Meño? ¡Eh, eh, eh! ¡Escalo bonito! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Istras 좋아요! ¡No! ¡Ehhhh! ¡Ah! ¿Qué bailes los soldados que vayan a comer! ¡Qué bailes la cumbia, todos vamos a guardar! ¡Qué bailes los soldados que vayan a comer! ¡Que bailes la cumbia, todos vamos a guardar! ¡Esto sabe! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Pienso a pasar ¡Gracias! y no te puedo olvidar y no te puedo olvidar tu eres mi estar el entamento con tal de mi amor Y aun creando de olvidarte, sabía que será de un mar Luché sin ti, agranda en mi soledad A veces que tú a gusto te iré a buscar Dime que tú me hiciste, que no te puedo olvidar Si viera Yo como te recuerdo, de mil recuentes de veros Le pido a Dios de verdad Si viera Yo como te recuerdo, de mil recuentes de veros Y espero que tú, escuches esta canción Yo como te recuerdo, de mil recuentes de veros A veces que tú te recuerdo, de mil recuentes de veros ¡Compidiana! ¡Compidiana! ¡En mil locores y pelos! ¡Le pido a Dios que me vuelva! Si vieras, mi amor no te recuerdo, pero soy mi abanjero Y espero que tú, escuches esta canción Si vieras, mi amor no te recuerdo, pero soy mi abanjero